vamos a empezar con el primer ejercicio que son 4 series de 8 a 10 repeticiones y son las aperturas de hombros con mancuerna en este caso yo lo hice con unas mancuernas de 10 kilos ustedes pueden hacerlo con unas mancuernas de menos peso o de más depende si es que avanza no el peso pero más recomendable son de 5 a 10 seguimos con el segundo ejercicio que es un press militar con mancuernas igual 4 series de 8 a 10 repeticiones y pues tengo unas mancuernas de 15 kilos por lado ustedes también pueden hacerlo con de 10 de 15 o si avanzan también de 20 este ejercicio es demasiado bueno y pasamos con el tercer ejercicio que son las elevaciones frontales con disco este ejercicio es sumamente bueno y es el que más para mí te saca hombro también tienen que hacer cuatro series de 8 y 10 repeticiones y lo estoy haciendo con un disco de 20 kilos ustedes pueden hacerlo con el disco que más pues les guste y que también más se asemeje al peso que están manejando este ejercicio te quema bastantísimo el hombro y sientes sientes del ejercicio sientes de esa ardor que para mí es rico o sea eso es bueno pasamos al cuarto ejercicio pues igual 4 series de 8 y 10 repeticiones y es un press militar con barra pueden hacerlo sentado y también yo en este caso lo hice parado porque siento que me hace resaltar a más la quemadura y del gasto que le estoy haciendo al hombro siento más del ejercicio parado igual con un disco de 10 kilos por lado entonces pueden hacerlo igual en su gimnasio y pasamos al quinto ejercicio que son aperturas frontales de hombro este ejercicio es demasiado bueno para la parte frontal del hombro ya que se te forma como que la bolita del hombro y pues es muy bueno no yo les estoy haciendo con unas cuernas de 10 kilos por lado pero ustedes pueden hacerlo con unas cuernas de 5 de 10 o si avanzan de 15 kilos pero les recomiendo que sólo de 5 o 10 kilos para que puedan sacarlo bien es más recomendable así no se lesionan el músculo lo que sí les puedo decir es que mañana no van a poder levantar esos hombros con esta rutina recuerden que esta rutina es para principiantes de intermedios ustedes manejan el peso a su gusto y ya para quemar lo que es el músculo del hombro pues vamos al sexto ejercicio igual 4 series de 8 10 repeticiones y estoy manejando dos boncuernas que tienen 20 kilos por lado son elevaciones de hombro esto también no te sirve también una para sacar el hombro frontal y el hombro trasero pero también para sacar trapecio que es una de las partes más difíciles de sacar un músculo muy muy oculto y muy difícil de sacar así que el trapecio también pueden sacarlo con este ejercicio no te olvides de suscribirte